El líder está ahí. ¿Y qué va a grabar? ¿Por qué? No, no estoy grabando. Es noticia. Nos llama para esto. ¿Qué es lo que está haciendo? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Qué es lo que hiciste? ¿Cómo es el cálcer? ¿Cómo es el cálcer? ¿Qué es lo que ha hablado? ¿Qué es lo que está haciendo? No, es que todo esto es perfecto, ahí pegaste en él. Me gustaba por aquí, ¿sabes? Sí, ¿cómo se me echaba? No sé, ¿cómo se llama? Aquí es placa guaco, sí, también. Sí, debe ser, y aquí es de guaco. Sí, pobre. Sí. ¿Cómo se llama? No, 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 no. ¿Qué diría para ver todo? Sí, claro. ¿A qué hora es? Pagre de pancetón. Pagre de pancetón. Pagre de pancetón. Pagre de pancetón aquí, ¿no? Sí, para el pancetón. El impacto, y yo no, yo estaba acostado todavía, sí. Lo que oí, fue el golpe y el trastorno. Y la gente se levantó del barrio, todos. Todo el barrio se levantó, y aquí lo, 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 lo está sabiendo el barrio y ustedes todos. Aquí me botó unos palos de enfrente que tenía, un maderito, un almendrito ahí, todo, y pues... ¿Este era un garaje, don Ifrín? Un garaje, sí. Porque me dio parte de la madera en el suelo y puertas. Despegado, claro. Tengo un garaje ahí, y tengo un cochecito que manejo aquí, ahí. Ahí está adentro, y casi lo, me lo jodí, barata. Si hubieran ido de personas humanas, mueren. Toditas se mueren, porque no es que casi se metió. Y yo no sé cómo se vino, aquí es infeliz. Los daños materiales, ¿a cuánto pueden ascender? Ya llamó a la policía para ver este problema, arregló con este joven que impactó contra el garaje. Hasta ahorita viene y viene delicado que no lo tomen en cuenta usted o que no diga nada, que no le informen. Pero él no ha hablado nada conmigo. Tiene que dármelo a hacer, componérmelo, hacérmelo si me lo desbarató todo. ¿Pero llamó usted a la Policía Nacional? No, no le llamó. ¿Tiene que llamarla para ver la mediación, todos estos que... todos los daños que usted fue objeto, víctima ahorita? Sí, claro que voy a llamarla, voy a llamar a la policía ahorita. ¿No tiene un estimado los gastos que pueden estar estos daños materiales? No, no sé, porque como... Yo me acabo de levantar ahorita y... Solo a encontrar la destrucción me quebró los pilarcitos que tenía y toda la madera la botó. Todo me lo... estaba en el suelo ahí. Correcto, muchas gracias. A usted, gracias a usted. El estado de la policía... No, no sé, pero no está. ¿Está, está, está, está? ¿Está? ¿Así, qué tal? ¿No está? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!